El hijo de la pelusa 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 Cualquier historia Pero la única verdad Es que mi espaciano y la pelusa Nos engañaron a todos No, es que esto no puede ser verdad Mira, yo Mi papá, mira La pelusa no Más que esto no puede ser verdad Esto es una verdad muy dura, Josué Y si lo digo ahora Bueno, es porque Porque me duele que te hayan mentido Tanto a ti como a mí Ahora Ahora necesito de tu apoyo Hijo más que nunca Ivana, por Dios Mamá, es que yo me niego A creer esto Mi papá es un hombre bueno, mamá Y la pelusa es perfecta Ella es la mujer que yo amo ¿Por qué Viniste para acá A decirme esto? ¿Hasta dónde eres capaz De llegar para destruir mi vida Con la pelusa? Y ahora que sabes Que tu padre Tiene un hijo en la calle Y que la fulana pelusa Es la madre ¿Qué vas a hacer, Josué? Ivana, por Dios Ya basta Además, este no es el momento Ni el lugar Para... ¡Claro que es el momento! Josué Quiero decirte Que yo hablé con la pelusa Y lo admitió Pero después De una llamada telefónica Ella me dijo Y me habló De una dichosa prueba de ADN Que supuestamente niega Que el hijo de Vicenta Es suyo Pero yo creo Que esas pruebas Son fabricadas Para tapar el engaño Y para proteger a tu padre Ándale ¿Qué sabes tú de esto? Lo único que yo sé Es que sí El pasiano tuvo Un romance Con una muchacha muy joven Pero no era la pelusa ¿Cómo lo puedes saber? De la misma manera Que se podría demostrar Que es la pelusa Solo rumores Nada más Esto no puede ser verdad Dios Tú no permitas Que esto pase ¿Dónde está Ruth? Ella salió A ver si Si la gallina puso ¡Yo no estoy para chistes Ahorita, Domingo! ¿Dónde está Ruth? La pelusa se fue No sé Verdad Pero no sé ¿De qué verdad Hablas tú? De que Mira, no te harás El imbécil Conmigo, Domingo Yo me estoy quemando Por dentro Porque tengo entre pecho Y espalda La necesidad De hablar con Ruth ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que pasó con Ruth? ¿Por qué se fue de la casa? Ella se fue al interior Pero la verdad es que no me dijo para dónde iba No sé en dónde está De verdad Yo tengo que hablar con ella Urgente ¿Dónde está? Por favor Yo tengo que verla Tú sabías todo, ¿verdad? Tú sabías Que mi papá Y la pelusa Tenían un hijo Tú sabes Lo que eso significa Domingo Yo necesito que Que me expliquen Yo necesito que alguien me aclare En qué momento pasó todo esto ¿Quién sabe todo el cuento? Domingo Pero que Que la pelusa iba a espaciar ¿O qué? Mira, no tengas el loco conmigo, Domingo Porque yo sé que tú sabes Y yo sé que tú no me quieres decir ¡Habla! Dime qué es lo que tú sabes Yo tengo derecho a saber Si mi papá y la pelusa son amantes Tú no te das cuenta La rabia que yo tengo por dentro Tú no te das cuenta de eso Dime ¡Habla! ¡Habla! Si no yo te saco las palabras ¡A puta de tal caso! Dime, dime, dime Yo sí Yo lo único que sé Que la pelusa tuvo un romance Con una persona muy influyente Un señor que era rico Un señor ¡Ese hombre era mi papá! ¿Por qué, señor? Esto no puede ser ¿Por qué tú me haces esto a mí? ¿Por qué a mí? Domingo, dime Dime cuántas veces vino Mi papá para esta casa A verse con la pelusa a mi espalda ¿Verdad? Eran amantes Ah, dime Dime, dime, dime la verdad No, no, José No, eso deja así De verdad que... Mira, tú no la defiendas No, no la defiendas Dime la verdad Mi papá y la pelusa eran amantes ¡Habla! ¡Habla! Dime dónde está la pelusa Te juro que si tú no me hiciste Yo te parto la cara ¿Dónde está mi papá? En la casa no está Pensé que te ibas a quedar Esperándolo en la oficina Para aclarar Toda esta vergüenza Mamá José Yo no quería que tú te enteraras de esto O sea que tú también lo sabías Sofía Carlota fue quien le reclamó a tu padre Después que se enteró de todo este bochorno Y luego me lo contó a mí Todos lo sabían Todos lo sabían Menos yo El último que tenía que enterarse era yo Sofía Carlota Yo que tenía que ser el primero El único Hermano, yo te entiendo Pero también entiende que era mejor que tú no supieras nada Y que todo esto fuera un secreto Yo no debía abrir mi bocota Todo esto fue por mi culpa Yo tenía que morir con este secreto Y nada de esto estuviera pasando Cálmate, José Sí, cálmate Mira que ella te está hablando con la verdad Yo sé el infierno que ella pasó No te metas Y tú hermanita, tú no me viste Contarle esto a mi mamá Para que no lo convirtiera en un circo Ahora yo me voy Es que es mejor que yo me vaya Porque es que yo me estoy muriendo Y me estoy muriendo de la rabia La pelusa y mi papá tienen que darme la cara Bueno, sabes todo lo que siento Que la pelusa te haya hecho esto Hermano, yo sé Yo sé que yo metí la pata Y yo quería evitarte este trago amargo Pero no supe guardar el secreto Entiéndeme, esto era demasiado para mí A mí también se me derrumbó el mundo Primero a mi papá Y ahora estoy más decepcionada de mi mamá que nunca Y me voy Te lo advertí mamá Pero tú no tienes corazón No seas falta de respeto, Sofía Carlota Y tú de aquí no te mueves Hijo Hijo No hagas Como que si la afrenta solamente fuera tuya Pero es que nadie piensa en mí Tu padre me traicionó Se buscó otra mujer Y tuvo un hijo con ella Ay ya señora Deje el drama Porque este abuelero le pertenece a Josué Ahora usted va a pelear por quien bota más lágrimas Y mira hermano Te sirve de consuelo La pelusa es inocente de todos No, no, no Sofía Carlota Tú de aquí no te mueves Josué Josué Hijo Pase lo que pase Yo soy tu madre Y sufro tanto más porque Porque sufro como esposa Y sufro como madre Mira tú eres la compinche de la pelusa Y si la pelusa desapareció Tú debes saber dónde está Dime dónde está la pelusa Y me lo dices ya Tú de aquí no te vas Sofía Carlota Y mucho menos con este mastodonte Josué O su hijo Tenemos que hablar Tú a mí no me vuelvas a gritar más Me dolió lo que te hizo papá Sí me dolió lo que te hizo papá Pero tú me traicionaste Hiriendo a mi hermano Y eso nunca te lo voy a perdonar Y a Manuel tampoco lo vuelvas a ofender No, no, no Tranquila Sofía Que aunque tu mamá quisiera No me puede ofender ¿Sabes qué? No te quedes aquí Vámonos Sofía Carlota Sofía Carlota Te voy a meter preso Hombrecito Sea lo que sea Yo te apoyo en todo Josué, ¿ok? Ay no seas tan salida muchacha ¿Quieres que te saquen los ojos a ti también? Arranca Ustedes tampoco se pueden ir Pero bueno Es que en esta casa Todo el mundo se volvió loco No, no, no Esto Esto es demasiado para mí Y todo esto Eso lo debemos a Vespaciano Tu papá Destruyó esta familia A tu hermana A mí me hirió doble Porque destruyó lo que más quiero Que son mis hijos Y me destruyó a mí ¿Dónde está mi papá mamá? ¿Cómo voy a saberlo? Por mí que está en el infierno Vespaciano está en terapia intensiva Parece que esta vez Sí le estalló La úlcera por completo Por mí que se muera Él ya me mató a mí ¿En qué clínica está? En la central Vamos Lo que aquí se hace Aquí se paga Vespaciano Doctor, por favor Yo necesito ver a mi papá Lo lamento mucho Pero a su papá Le están haciendo una gastrectomía En este momento Tiene una hemorragia gástrica Y tuvimos que ingresarlo De emergencia a Quiro Con permiso No nos queda otra que esperar ¿Tú también sabías De esta porquería? Que mi papá Había tenido un hijo Con mi esposa Fue por eso que mi mamá Fue a hablar contigo, ¿verdad? Sí ¿Entonces por qué tú no me lo dijiste? ¿Por qué me viste La cara de imbécil? Cálmense, cálmense Cálmense, mire, estamos haciendo todo lo posible Por ayudar a su papá Cálmense Su papá está muy grave Está muy delicado El paciente está muy delicado de salud Así que tiene terminantemente prohibido las visitas Lo siento Pero yo tengo que ver a mi papá Si se esté muriendo